¡Sushe! ¡Qué susto! ¡Sushe, que nos vamos a Houston! ¿Cómo que nos vamos a Houston? Que nos vamos a Houston, tenemos una boda, Sushe. ¿Cómo te vas a Houston? Bueno, es una manera de hablar, te vas a Houston, ¿sabes? Te vas al podcast, te vas a Houston, tenemos una boda. No te entiendo. Una, dos y tres. ¡Houston! ¡Qué malo! Me encanta, ¿Houston? ¿Tú sabes qué es Houston? Claro. Hace podcast. Hace podcast, bien. ¿Y quién graba bodas? ¿Quién marca graba bodas? Ensu. Ensu. Tenemos una boda. No, en Houston tenemos una boda y Ensu. Una, dos y tres. ¡Houston! Ahora los dos de verdad, ¿eh? Si no habrá consecuencias. Una, dos y tres. ¡Ari, saluda! ¡Más alto! Nos han dado tres premios esta semana. ¿Ah, sí? De bodas. ¡Felicidades! Gracias. ¿Qué nos merecemos? Algo. Bienvenidos a Houston, tenemos una boda. Os quedáis solas hoy, con mamá. Me voy a cenar al Haddock, con dos de mis mejores amigos. ¿Me vas al Haddock? Oh yeah, baby. No sé yo. Houston, tenemos una boda. ¡No! ¡Qué malo! Mira, te quería enseñar, que me la subo. Dime. Mira lo que tengo desde hace mil años. No me lo creo, no me lo creo. Está rota ya la pobre y todo, sin color, mira. Oye, qué ilusión, qué ilusión. Porque esto es de hace, o sea, de hace un montón de años, Marieta. O sea, qué ilusión ver la taza de Houston. No hemos vuelto a hacer, ¿eh? O sea, edición limitada, edición única. Porque desde esas que hicimos en su momento, nunca más hemos vuelto a hacer tazas de Houston. O sea, y lo hemos... ¿Evento? No me acuerdo ni dónde, la verdad. Pues... ¿En Madrid? Pues no me acuerdo. Que no fuera el de... El secreto de Grace, a lo mejor, que organizaba Carol de Merriman Spain o... No lo sé. En algún evento, en algún evento que nos vimos. Porque... Mira lo que está la pobre. Pero eso me hace ilusión. Me hace ilusión. Claro, porque se ve vivida y se ve usada. Y ya te digo. Y picada y todo. Es que ni me... O sea, fíjate que ese modelo, o sea... Con el astronauta aquí. Con el astronauta, con el... Buah, es que, bueno. Ahora vamos a presentar con quien tenemos hoy el placer de estar hablando. Estamos con Marietta de Quiero una boda perfecta. Vamos a explicar a las personas que nos están escuchando. Ya sean novias o novios que están en el proceso de preparar una boda. Y la hace ilusión informarse, conocer proveedores, conocer inspiración. Con ideas, tendencias, todo lo que se cuece en el mundo de las bodas. Como otros profesionales que también sabemos que hay gente del sector, profesionales del sector, pues les gusta escucharnos. Y también saber lo que tienen que aportar y que decir, pues el resto de gente, ¿no? Que estamos metidos en ese torbellino que es el mundo wedding. Y especialmente su último año, que ha sido especialmente un torbellino. Por todo lo que nos ha tocado un poco vivir. Tenemos, como decíamos, a Marietta del blog Una boda perfecta. Este blog fue uno de los primeros blogs de tema nucial que se asentaron en España. Convirtiéndose en uno de los de referencia en nuestro país. Podemos decir perfectamente blog de referencia. Desde entonces Marietta ha seguido cultivando esta plataforma llena de información e ideas para las parejas que están preparando su boda con el objetivo de inspirarles para conseguir su boda perfecta. Que de ahí viene el título Quiero una boda perfecta. Además, Marietta fue seleccionada, corrigenos si no es correcto, como una de las Love Hunters por la firma Pronovias en su momento. Entre bloggers tanto nacionales como internacionales. O sea, la selección tiene su miga para ser embajadores de la firma y escribir en el blog que tiene la propia firma Pronovias que se titula Atelier Backstage. Sí, eso fue ya hace unos años. Ahora ya, bueno, desde que hubo la venta de Pronovias que Pala. Claro, que cambió de propietarios y todo. Han notado mucho los cambios y ese fue uno de ellos. Entonces el blog se eliminó, pero bueno, ya me siento súper orgullosa de haber... Hombre, de haber sido seleccionada, por supuesto, y haber estado al frente de... O sea, bueno, formando parte de ese proyecto, ¿no? Tenemos, nada, seis o siete bloggers internacionales e internacionales y fue como, bueno, un subido, la verdad. Claro, claro, claro. Oye, desde que... O sea, hemos explicado que en tu blog, que es uno de los primeros que tuvieron realmente a plomo, en este país, en el que hablas además de novias, novios, decoración, invitadas, flores, papelería... O sea, un sinfín de temas relacionados con las bodas. O sea, ¿desde qué año está el blog en marcha? El blog empezó el 1 de mayo del 2011. O sea, que ya llevamos más de diez años al frente. ¿Y por qué lo comenzaste? Porque tú, de hecho, tienes una profesión que es una maravilla, que es que eres maestra. Sí. Bueno, especializada en parvulario. Entonces el blog es como una vocación, una inspiración que a ti te surgió en un momento determinado. ¿Cómo es que lo empezaste, Marieta? Pues mira, bueno, como tú bien dices, ¿no? Yo soy maestra de educación infantil y, bueno, es eso, yo siempre digo, ¿no? Maestra de día, blogger de noche. Bueno, yo me casé el 1 de abril del 2011. Ay, el 1, ¿no? El 9, 9 de abril del 2011. 9 de abril del 2011. Mira, el cumpleaños de mi madre, 9 de abril. Y, bueno, yo tenía mucha información, yo soy como muy cuadriculada, ¿no? Entonces en el momento de buscar busqué muchísimo y me monté yo la boda en nada, en tres, cuatro meses. Ya lo tenía todo, todo realizado, un montón de info, info que iba a utilizar, otra que no. Y mi hermana, bueno, por ese entonces, pues era mucho más joven que yo, no se iba a casar. Y mis amigas, pues la verdad que todas odiaban las bodas. Entonces era como, oh, ¿con quién comparto toda esta info, sabes? No la voy a tirar porque son, al final son meses de, bueno, de búsqueda, ¿no? Casi que de documentación, podríamos decir. Sí, sí, bueno, claro, y te vas apuntando. Y ahora vamos a ver esta fila, y ahora la otra, y ahora que esté precio. Bueno, al final eso, pues es una búsqueda incansable, ¿no? Y como es algo que es para ti, pues como que lo buscas con mucho amor, ¿no? Entonces, pues el 1 de mayo, claro, yo en ese momento no tenía hija, que también, ¿no? Quita en mucho tiempo, pues pensé, oye, pues voy a abrir un blog y, oye, como un tipo de ONG, a quien le pueda servir, pues adelante, ¿no? Y eso, y empecé así, vamos, con una cabecera feísima, todo, ¿no? Un diseño que hice yo, pues ya ves, porque yo no tengo, no vengo de este mundo, ni de diseño, ni de las redes, ni de nada. Entonces no tenía ni idea de nada. Y poco a poco, pues fue muy, bueno, fue muy bien, como que a los tres meses me contrataron de Bodaclip. Me hicieron un blog dentro de Bodaclip, que ahora ya no existe Bodaclip, pero ese tiempo era como si fuera ahora un bodas.net o del estilo. Y entonces también escribía para ellos. Y en ese momento escribía de lunes a domingo, fíjate. ¡Guau! Sí, sí. O sea, muy intenso, ¿eh? Sí, fue como, bueno, pues ya que va bien y me pongo, pues ya lo hago bien. Bien. Ya bien, ¿no? Claro. Y sí, sí, yo mira que soy cero constante en todo, ¿eh? Porque gimnasio, no. Dietas, no. O sea, cero. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Vamos a hacer un capítulo aparte de eso. Mira, y con el blog, pues no sé, yo creo que al ver resultados tan pronto, pues mira, me enganché y... Pero yo nunca he sido una friki de las bodas ni... No, es que hasta el día que me casé nunca me habían atraído las bodas así tampoco mucho. Así que mira, ahí empezó y como fue, nada, súper bien. También eso, ¿no? Enseguida, pues... Pero no había... Tuviste repercusión, claro. Es que enseguida tuviste repercusión. Pero por eso, porque también en ese momento había muy pocos blogs. Había de moda, pero de bodas había muy poquitos. Y todo lo que querías ver de manera... O sea, de bodas, lo tenías que ver de manera internacional, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ahí fue un poco de la cuestión, ¿no? Que estábamos en un momento que no había blogs de bodas. Que junto, por ejemplo, con Cristina de Una Boda Original, que ella también lo abrió en el mismo tiempo, ¿no? Un poquito antes, creo, y todo. Pues, bueno, pues fueron bien por eso, yo creo. Y porque te escribimos muy bien. Claro. Y porque teníais mucha documentación, que parece que no, pero ahí hay un trabajo como de investigación, casi te diría, para documentarte y que es lo que tú querías compartir con la gente que leyera el blog. Oye, ¿y el título de Quiero una Boda Perfecta? Porque a mí, o sea, no puedo evitar caer en la tentación de preguntarte qué es una boda perfecta para ti. Claro. Porque yo siempre digo, ¿no? Una boda perfecta es tu propia boda, yo creo. Al final, para ti va a ser perfecta aunque tenga mil fallos, ¿vale? Entonces, bueno, para cada uno su boda es perfecta, ¿no? Aunque eso, pues falle este, el otro venga tarde, falle el catering. Y tu boda, pues lo vas a recordar como algo muy bonito y con mucho amor. El título, pues yo pensaba, ya te digo, yo tenía cero, ahora ya no, ¿no? Pero en ese momento tenía cero conocimiento, ni deseo, ni de nada. Pero pensé, a ver, ¿cómo me puede buscar alguien que se vaya a casar en Google? ¿No? Y pensé, bueno, pues oye, pues quiero una boda perfecta o mi boda perfecta, ¿sabes? Y bueno, y dije, bueno, pues pruebo por este. Y mira, la verdad que, por ejemplo, por Google, ¿no? Así, sin conocer mi blog, también vienen muchas visitas con frases de este estilo. Claro, claro. Simplemente fue eso, ¿eh? No había nada detrás. Yo pensé, ¿cómo me pueden buscar? Fácil. Y mira. Oye, y al hilo de lo que comentabas, porque una cosa es la que para ti tu boda sea perfecta, pero ahora ya extrapolando un poco en general, ¿realmente es posible que una boda salga perfecta? Bueno, yo creo que siempre, siempre hay algo que falla, ¿no? Pero bueno, hombre, yo siempre digo, yo no me casé con wedding planner, por ejemplo, pero a día de hoy, ¿no? Después de que ya pasó la boda, en ese momento cuando yo me casé no había tanto auge, ¿no? De wedding planner y tal. Pero a día de hoy sí me casaría con una wedding planner. ¿Por qué? Porque al final delegas en ella, sabes que con las wedding planners casi todo va a salir perfecto, si no todo. Y bueno, y te relajas, ¿no? Claro, claro. Y delegas y es como, uff. Pues yo solo, mira, por ejemplo, el día de mi boda, yo, ya te digo, lo tenía todo como muy cuadriculado y muy programado, ¿no? Pero solo me daba mucho miedo, porque al ser abril, que lloviera. Ya. Entonces, cuando abrimos la ventana y yo decía, por favor, que haga sol, y hacía sol y salió un día fantástico de 33 grados en abril, o sea, que nos mareó el fotógrafo, ¿sabes? O sea, que no fue... De hecho caluroso, claro. Sí, sí, un calor como nunca. Bueno, pero fue como, ay, ha salido el sol. Pues ya está. Entonces me relajé y fue como, va a salir todo bien, ¿sabes? Porque el tiempo era lo único que no dependía más o menos de nosotros, ¿no? Claro. Oye, y ese que acabas de decir de que ahora te casarías con Wedding Planner, ¿ese sería el principal consejo que tú darías a las parejas que nos estén escuchando a lo mejor ahora que sale el proceso? ¿O cuál sería el principal consejo que tú les transmitirías? Hombre, yo, o sea, si fuera en cuanto a proveedor, yo aconsejaría a Wedding Planner que no falten fotógrafo y vídeo, porque sí que es verdad que muchas veces, ¿no? Va, pues por ahorrar, me hace la foto mi amigo. No, o sea, no. Porque luego no es lo mismo, es verdad. Sale, bueno, sí, a lo mejor es mona la foto, pero no es lo mismo. Yo es que, yo siempre digo, cada uno sabe hacer a lo que se dedica, ¿no? Es experto en esa materia, ¿no? Entonces yo a lo mejor puedo hacerte cuatro fotos y dices, ay, pues están bien. Pero no, no es una foto de fotógrafo, no, o sea, no tiene nada que ver. En cuanto a lo del vídeo, lo mismo, ¿no? Es como, es un recuerdo que dices, ay, pero no lo veré casi, vale, claro. A lo mejor no lo ves todas las semanas, pero sí que es un recuerdo que a la larga, ¿no? Cuando te pones ahí a verlo y recuerdas, y, ay, mira, y te acuerdas aquí, y aquí estaba mi abuela todavía, ¿no? O aquí este regalo, o aquí pasó aquello otro. No sé, es como que lo revives y es un momento muy bonito. Esto en cuanto a proveedores, ¿eh? Bueno, que todos son muy importantes, ¿no? Pero para mí la voy en plan el fotógrafo y vídeo profesional, de haber investigado también, ¿no? De saber quién hay detrás, cuál es su porfolio. Bueno, pues saber un poco si ha trabajado, si no. Bueno, no, porque también hay fotógrafos, ¿no? Sobre todo, o en planes también, que es como, bueno, estoy empezando, ¿no? Bueno, vale, está muy bien, claro. Yo lo entiendo que todo el mundo tiene que empezar, pero, bueno, vamos a ver cuál es su material también, ¿no? Y en cuanto a los novios a ese día, yo sobre todo les diría que fueran ellos mismos que disfrutaran y nada más. Yo creo que al final en la boda tiene que estar la esencia de esa pareja y que se... Yo siempre digo, ¿no? Que tus invitados vayan a tu boda y digan, oh, es que esta boda no podía ser de nadie más que de Pepito y Pepita, ¿sabes? Porque las bodas al uso, como se hacían antes, que eran, pues, no sé, los canapés, la no sé qué, la cortina, que al final era, cambio los novios, pongo otros y puedo hacer la boda igual, ¿sabes? Esas, pues, ya no nos gustan. Entonces, ¿no? Una boda súper personalizada, eso para mí es lo más bonito, ¿no? Y eso, y que sobre todo disfruten. Claro, ahí lo de que disfruten es súper importante. De hecho, esto me lleva a otra pregunta que te quería hacer. ¿Hasta qué punto es bueno o es recomendable que la pareja casi que se obsesione un poco en tenerlo todo controlado para que salga todo de perfecto? ¿O tú recomendarías realmente los meses antes y que prepararlo todo con mucho cariño y con mucho entusiasmo y disfrutando el proceso, pero que luego también ese día se relajen y vivan el día, ¿no? Sí, yo por eso te digo que lo de la wedding planner, ¿no? Por ejemplo, es que es tan importante, ¿no? Es que tú puedes haber planeado mil cosas, ¿no? O detallitos que quieres hacer tú a mano, que no sé qué, pero ahora me lo pone mi prima, me lo pone mi hermana, pero es que no vas a disfrutar 100%, porque al final estás ahí, ay, mamá, tienes que ir a poner esto en la iglesia y no sé qué. Tu madre, a ver, está pendiente de otras cosas, de ir mona, de arreglarse, de su traje, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final es un dinero bien invertido por un descanso y para que ese día salga bien, perfecto, ¿no? Como tú tenías en tu cabeza. A lo mejor no sale perfecto, igual hay mil cosas que fallan o el autobús llega tarde o... Pero bueno, pero sabes que lo tienes todo más bajo control. Es que a lo mejor la perfección está en otro... O sea, el concepto de perfección, a lo mejor no lo acabamos de tener del todo priorizado. O sea, que a lo mejor realmente la boda, podemos decir que es perfecta, pero porque otras cosas que son las fundamentales salen bien, ¿no, Marieta? O sea, y que luego estos detalles, o sea, si encajan todo es genial, por nuestra experiencia al menos, en una boda hay millones de factores que confluyen. Todo es el mismo día y siempre hay alguno que queda un poco, bueno, que el momento, la improvisación, el directo hace que eso, pues a lo mejor no sea exactamente como tú habías previsto, pero bueno, no pasa nada, porque puede ser perfecto igual. Porque lo que es perfecto es vuestro día. Exacto, sí, sí, o sea, la boda perfecta es como, ¿no?, el cómputo de ese día, ¿no? Exacto. Yo siempre me refiero a eso, ¿no? Y siempre hay cosas, pues que, bueno, igual no están tan ni como a ti te hubieran gustado, pero bueno, pero... también intentarlo, ¿no?, con una, ya te digo, que con una buena organización... Exacto. ...es, bueno... Acercarse. Sí. El máximo posible. Es más fácil. Oye, como comentabas antes, llevas desde 2011, con el blog, que se dice pronto. Claro, has visto mucha evolución en el sector desde entonces, porque también, como tú misma nos explicabas, realmente ha cambiado un montón el concepto de las bodas que teníamos antes, en 2011, y en estos 10 años, más o menos, ha habido un... realmente un cambio muy significativo en el estilo, en las maneras, en la modernización, en los protocolos. ¿Cómo describirías o cómo has vivido, cómo has visto esta evolución en estos 10 años? Pues, a ver, yo las bodas antes de mi boda, dijéramos, ¿no?, hacia 2010 o así, bueno, pues lo que hablábamos antes, Era la típica boda, ¿no?, eso de, pues el pollo con patatas, los canapés, las cortinas de flores, ¿no?, así cogidas. A ver, no estoy exagerando, no, pero sí que es verdad que era una boda muy tipo, ¿no?, muy, bueno, pues todas son iguales, voy a ver tres fincas, pero al final, más o menos, ¿no?, lo que me voy a decir casi es el precio o la comida, ¿no?, pero no había una personalización. Entonces, a partir de ese momento, del 2011, 2010-2011, yo sí que veo que había más, eso, una personalización, ¿no?, tanto la finca como los propios novios que buscaban un sitio pues que fuera acorde a ellos, ¿no?, que se pudiera poner, no sé, me invento, ¿eh?, en ese momento, pues en cada mesa una foto de los novios con no sé qué, ¿no?, que no fuera el típico número, ¿no?, la mesa cuatro, no, no, sobre todo yo creo que ha sido esto, ¿no?, el poder personalizar y el abrir un poco el abanico, ¿no?, porque antes era, pues ya te digo, ¿no?, como muy cuadriculada, ¿no?, una finca tenía el mantel blanco y la servilleta gris, pues de ahí ya no se podía salir. Bueno, pues ahora tenemos empresas, proveedores que nos alquilan todo esto, ¿no?, pues a lo mejor yo quiero un mantel de flores o de cuadro bichí, ¿sabes?, pero esa opción antes no existía, ¿no?, entonces ahora que yo pueda coger la cubertería dorada, ¿no?, la vajilla, no sé, invento también de flor, la cristalería de color, pues todo esto, bueno, hace que al final yo creo que los novios personales personalizan, ¿no?, mucho más las bodas y las hacen suyas, entonces, bueno, las fincas también han tenido que cambiar un poquito el chip porque esto al principio costaba mucho. Nosotros, por ejemplo, nuestra boda sí que empezamos también, ¿no?, y la personalizamos mucho que si me casara ahora la haría totalmente diferente, eso también te lo digo, pero la personalizamos mucho y de hecho los invitados quedaron medio locos, ¿sabes?, porque era como, hola, no habíamos ido nunca a una boda de este estilo, que ahora lo pienso y digo, madre mía, si es que podríamos haber hecho muchas más cosas, ¿sabes?, o de otra manera, pero en ese momento, ¿no?, pues claro, las mesas estaban personalizadas, ¿no?, bueno, todo, ¿no?, todo tenía como un hilo conductor, que eso, pues en ese momento tampoco se llevaba, ¿no?, hicimos un vídeo de presentación, pero yo sobre todo no quería que nadie llorara, ¿sabes?, no quería un vídeo ñoño así, porque yo soy muy de llorar, entonces, aunque me pasé toda la boda llorando, pero de emoción, pero no quería llorar de tristeza, de hoy hará falta de la puerta, de nostalgia, no, entonces hicimos un vídeo como totalmente lo contrario, de risa, ¿no?, bueno, nos pidieron que lo pusiéramos dos veces, ¿no?, entonces, bueno, pues eran detalles, ¿no?, que va sumando, pero claro, el mismo de la finca nos decía, es que esto no se había hecho aquí, ¿no?, ¿sabes?, entonces, bueno, a partir de ese momento yo creo, pues que poco a poco se ha ido personalizando todo mucho más y yo creo que allí... O sea, podríamos decir que la clave a lo mejor de este cambio y de esa evolución, por lo tanto, sería la personalización en las bodas. Sí, yo creo que sí. Como elemento de inflexión en el cambio. Los novios han tomado como parte activa, ¿no?, de la boda, ¿no?, tanto la novia como el novio, ¿no?, porque yo creo que al final en ese momento era la finca me dice hay esto, esto y esto y yo tengo que escoger entre las tres opciones, ¿no?, el mantel blanco o verde o azul, pero ahora ya no, ahora es el propio novio que dice, no, yo me voy a traer esta cristalería, esta vajilla, esta tal, y me voy a traer un grupo de música en directo y me voy a traer no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, antes sí que, pues tiene que ser este fotógrafo, este o este, ¿no?, que había también como... Sí, sí, esto es lo que nos pasa a nosotros, pero nos casamos mucho antes que, o sea, en 2002, ¿eh?, entonces ya no te digo, o sea, ya ni me digo, porque eso ya es el pleistoceno comparado con lo que se hace ahora. Claro, pero eso también pasaba. Sí, 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 y ahora si echamos el mirado hacia adelante, tú que estás tan al día y tan metida en tendencias, en lo que se lleva, ¿qué nos puedes contar de las tendencias que vienen de cara a las bodas de 2022? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Bueno, a ver, debido también, ha habido este parón, ¿no?, en la pandemia, ¿no?, y yo creo que a todos nos ha descolocado un poco y a raíz de ahí las bodas se han tenido que reinventar. Entonces, ahora lo que vamos a encontrar son bodas más pequeñas, más reducidas, bodas no más de 70, ¿no?, que se, entonces, que haya menos comensal por mesa, entre 4 o 6, y muy, muy personalizadas. Al final, no inviertes en tanto invitado, pero inviertes un poco más, pues, en una personalización, ¿no? Lo que te comentaba antes, a lo mejor, pues, incluir mucho grupo de música en directo, ¿vale? A lo mejor, pues, eso, en el, antes igual no se estilaba tanto, ¿no?, pero ahora, pues, oye, una musiquita en directo, tanto en el aperitivo, como después a la hora del baile, si podemos bailar, porque estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso, genial, ¿no? Entonces, empezamos ahí con bodas más pequeñas, pero más informales, también sin tanto protocolo, que eso ya estaba viniendo de los años anteriores, ahora se está poniendo como muy de moda el wedding brunch, que es como un picoteo mientras hago el aperitivo, pero entonces ya como, pero voy hablando, ¿sabes? como si fuera un cóctel mucho más largo, en vez de sentados y tal, ¿no? También las weekend weddings, que, bueno, un fin de semana entero, ¿no? Algo eso, pues más informal, que nos vamos a una casa, ¿no? Y estamos ahí todos, aunque seamos poquitos, pero somos pocos, bienvenidos, nos montamos ahí la boda, la fiesta previa, la posterior, ¿no? Bueno, están viniendo así tendencias, ¿no? También, bueno, lo que estamos viendo últimamente, los elokmens, ¿no? Que es, bueno, casarse solo, solo con tu pareja, el fotógrafo, y nada, y tener ahí un recuerdo súper bonito, ¿no? Que lo hizo hace poco Bridalada y fue precioso. Sí, sí, nosotros hemos hecho elokmens de parejas que se casan, ellos dos, y tienen, bueno, incluso wedding planners, fíjate, o sea, ellos dos, o sea, sin nadie más invitados que novio, novia, y a pesar de eso tenían sus wedding planners, tenían su fotografía y tenían su vídeo. Bueno, es otro concepto, es otro concepto totalmente diferente y no era, y era pre-COVID, o sea, no era por el COVID, o sea, te estoy hablando antes del COVID. Bueno, pero a lo mejor haces eso y después puedes hacer una fiesta por todo lo alto, ¿sabes? Pero ya, pues más informal, ¿no? Sin tanto, tanto protocolo que tienes que venir ahí con tu Pamela, pues no, pues a lo mejor pues todos en bambas, ¿no? Y oye, vamos a pasarlo súper bien, pero nosotros ya nos hemos casado y no queríamos tanto jaleo de banquete, de todo, es que cada pareja al final, ¿no? Bueno, vosotros nos encontraréis, que cada pareja es un mundo, que cada pareja te pide una cosa diferente. Totalmente, totalmente. Oye, y esas tendencias, ¿cómo las ves tú de cara, por ejemplo, a algo que para las novias que están preparando su boda es uno de sus ítems principales que es el vestido de la novia? Tú que además escribes un montón de artículos en tu blog sobre diferentes diseñadores, dando un montón de inspiración y de ideas y tienes todo este conocimiento y toda esta información, ¿cómo ves que viene? ¿Cómo ves que se prepara el año que viene? Pues mira, igual que en la deco, va a haber muchos contrastes, tanto en contraste y en color, ¿no? Que es donde prima el color y donde prima la importancia, eso, pues de la flor mezclada con la planta, ¿no? En verde y tal. Luego, en contraposición, también encontraremos una deco muy nude, ¿no? Muy empolvado todo para que tenga protagonismo el espacio, ¿no? Porque sobre todo este año las bodas al aire libre también son son un mousse, ¿no? O sea, van a ser súper imprescindibles. Entonces, lo que encontramos en los vestidos de novia también tenemos dos vertientes, ¿no? Que estamos viendo, entonces tenemos a la novia clásica que va a seguir y siempre la encontramos y siempre encontramos vestidos preciosos, ¿no? Sí que el otro día hice un post del Arca, del Arca Barcelona. Oh, el Arca. Precioso, una preciosidad. Con sus reminiscencias estas vintage que, bueno, que siempre nos enamoran, ¿no? Entonces encontramos pues mangas largas, encontramos cuellos altos, encontramos corset, también encontramos faldas con mucho volumen. Bueno, volvemos un poco, ¿no? A lo de antes, a un clásico, pero un clásico renovado y muy femenino, ¿no? Y en contraposición encontramos también vestidos como muy bojo, ¿vale? Novias, pues muy minimalistas, novias que quieren a lo mejor ir con un traje, un traje y un top. O que quieren un mini vestido o un vestido que se transforme en dos, que tenga uno para la ceremonia y oye, hace así, clas, y se quita la falda, ¿no? Estos tienen muchos, por ejemplo, Jordi Dalmao, que a mí también me encanta. Y entonces, pues te quitas y a lo mejor él alargo y tienes un mini vestido, ¿sabes? Entonces, bueno, se apuesta por esta dualidad, pero encontraremos en los vestidos muchas faldas con bolsillos, por ejemplo, siguen las transparencias que estas nos tienen siempre enamoradas y no sé si has visto unos vestidos que son como con cortes por aquí, cut up, ¿les puede? Pues ahora que lo dices me suena un poco, sí, no hemos visto todavía muchas bodas en los que, por lo mejor porque son justamente como tú dices la tendencia que vienen. Ya se han empezado a ver algunos cut up se llaman. Entonces, por aquí, alguno por aquí, entonces llevan como pequeñas aberturas, ¿no? Que, bueno, que hacen ahí... Un juego, un juego de... colocado, supongo, estratégicamente el tejido. Y nada, no se ve nada, ¿no? Claro. Como muy femenino también, bueno, para las novias también más modernas, ¿no? Más actuales. Claro. Y sobre todo, bueno, también tanto en la deco como en vestidos se está llevando mucho todo aquello que sea eco, ético y sostenible. Ya. Entonces, todo esto nos está gustando mucho últimamente. Hay mucha tendencia que va hacia tener como un consumo consciente incluso el día de tu boda. Sí, sí, sí. Me parece fantástico. Muchos vestidos también están haciendo que se pueden reutilizar, ¿sabes? O sea, que no es el típico vestido de novia, ¿no? Pues yo llevé un típico vestido de novia, por ejemplo. Sí, sí, yo también. Lo tengo en el almario, ahí. Yo también. Y nunca más me lo he puesto aunque me chifló, pero claro, no hay ocasión que sea aplicable ese vestido. Claro, pues en este caso, ¿no? Pues a lo mejor eso, pues con un vestido corto, ¿no? Y le pones luego una bota o pues oye, a lo mejor lo puedes reincorporar con una americana de otro color, ¿no? O pues eso, una falda, ¿no? Bueno, mil cosas, pero para poderlo utilizar el día después, ¿no? Otro día durante ya tu vida pues tienes ese traje que puedes reutilizar. Oye, me parece una, o sea, me parece súper interesante todas estas tendencias diferentes que nos estás explicando. Una que yo también me ha parecido ver en las bodas que hemos estado grabando este año, a ver cómo lo, cómo lo has visto tú y cómo lo vives, el, se está, cada vez más, vemos novias que quieren cambiar de vestido y tener un vestido para la ceremonia o para el banquete, la aparate más formal y luego en el baile les apetece cambiar de, cambiar de estética, ¿no? Sí, sí, bueno, se está haciendo mucho tanto el vestido como solo el peinado también. Ah, también, claro. Sí, ¿no? A lo mejor pues lleva un recogido y luego se lo quita y bueno, y viene como distinta, ¿no? Claro. Es algo, bueno, que se aprecia menos, ¿no? Que no un vestido, pero bueno, también es un toque así diferente. Es una buena idea para las novias que prefieran seguir con el mismo vestido, a ver, que no todos vamos a ser como Paris Hilton, que creo que ha tenido siete o diez vestidos, no sé cuántos, pero que digas, no, no, yo voy a seguir con el mismo vestido, pero quiero aplicar un cambio, pues me parece súper buena idea lo de hacer un cambio de peinado. Sí, yo mira, yo me acuerdo, yo era muy innovadora, estoy viendo, ¿eh? Sí. Yo lo que le pedía al diseñador es que me pusiera la falda, o sea, la falda que yo llevaba, llevaba una cola, pero una cola corta, que me la pusiera con, bueno, de alguna manera, creo que fueron corchetes o algo así, que me la pudiera quitar a la hora del baile para bailar, y bueno, yo llevaba un cinturón en nude, en un rosa empolvado, y me compré unas botas camperas también, que chulo. Y a la hora del baile me cambié las botas y me quité la falda, o sea, la falda no, me quité la cola, sí, sí, y bueno, porque quería bailar más cómoda, ¿no? Claro. Y sin colas y tal. Oye. Son pequeños toques que al final... Y tú que has sido tan innovadora y que nos estás dando tantas ideas, ¿cuál es la tendencia que no, de momento, no hemos visto, pero que a ti te encantaría que se pusiera de moda o que la gente tuviera más repercusión o que se incluyera en las próximas colecciones? Pues mira, no sé, ahora me pillas aquí un poco, ¿eh? La verdad. A mí me encantan, pero bueno, siguen siendo tendencia, pero yo creo que se ha diluido un poco, pero me flipan las faldas de Tulle. Las maxifaldas de Tulle, esta rollo carry, ¡uh! Me encantan. O sea, de siempre. Pero es algo que, por ejemplo, yo no... Yo tengo mucha cadera y todo eso es algo que a mí me queda fatal. No sé si es por eso que a mí me encanta tanto, ¿no? Pero me parece las novias, ¿no? Así como muy apretadas de arriba y luego con una superfalda, no sé, me parece un look súper bonito. Es más o menos el estilo con el que me casé yo que arriba iba como bastante... Bueno, sí, bastante como... No era un corsé, pero sí que bastante todo como entallado, para que me entiendas. Y a partir de la cintura, no sé si era seda o no era tulle, pero bueno, el efecto que hacía, porque era mucha cantidad y hacía un efecto grande de tulle. Por eso precisamente no ha habido ocasión de poder reciclar el vestido como tú. Claro, pero esas, por ejemplo, esas faldas para foto me encantan, de diferentes tonos, o sea, a mí me parecen súper bonitas, que se siguen viendo, ¿no? Pero igual ya no tanto como antes, ¿no? Y sobre todo la sensación que, al menos yo ahora hablando en particular de mi caso, la sensación que te da de que ese vestido realmente te hace un día diferente. Yo no me voy a volver a poner un vestido como ese en la vida, porque no habrá una ocasión equiparable a esa, ¿no? Es decir, pues me podría dar como el gustazo de ponerme un vestido así, que luego a lo mejor si a alguna novia no le apetece, no le gusta ese estilo y lo que quiere es un vestido lencero o un vestido de esos como muy rectos, de líneas casi arquitectónicas, o no lo sé, o otro estilo total, pues maravillosamente, ¿eh? No, claro. Fantástico. Yo cuento que yo, por ejemplo, ese estilo que tú comentas me lo puse y me sentí diferente, o sea, como mágico, como que había como una especie de polvo de hada ese día, ¿sabes? Porque nunca más me voy a poner un vestido así y no habrá la ocasión. O sea, no voy a ir a los Oscar a la alfombra roja. Nunca se sabe. Creo. Nunca se sabe, la vida es muy larga. Pero bueno, en fin, que a lo mejor también es la oportunidad para dar rienda suelta a esa parte de fantasía que tenemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí, pero también teniendo muy en cuenta, Marta, no sentirte disfrazada, ¿eh? Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, mi vestido era también, bueno, yo era como no quiero palabra de honor y me casé con un palabra de honor porque era el que mejor me quedaba, Te digo lo mismo, o sea, yo me casé con un palabra, bueno, 2002, o sea, casi no se habían visto palabras de honor entonces, era cuando empezaban a verse las palabras de honor y tampoco tenía el concepto de quiero, no quiero porque era una cosa muy, en ese momento, bastante novedosa pero no es el estilo que podrías esperar de mí, por así decirlo, y fue ponérmelo y decir, es que yo me tengo que casar con ese vestido, es que favorece un montón, ¿eh? Y me fui a ver con mi madre y mi hermana no sé cuántas tiendas más, me probé no sé cuántos vestidos más, de no sé cuántos estilos distintos más, y acabé llegando a ese porque es que es el que me lo he puesto y he dicho, es este. Sí, pues sí, sí, ahí ahora no sabía a qué venía. Comentabas que tú también te casaste con un vestido de palabra de honor, aunque no era inicialmente la idea que llevabas. No, 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 para nada. Yo, bueno, yo de hecho siempre decía, no quiero palabra de honor, ¿no? Pero, o sea, otro consejo que da las novias, probároslo todo. O sea, aunque digáis esto, no, probároslo, porque yo me probé muchos y cuando me dijo el diseñador, venga, pruébate el de palabra de honor que te va a quedar bien, digo, voy a probar porque me eres muy pesado, ¿no? como un presidente. Digo, pero sé que no, y vaya, me quedó, bueno, muy bien. O sea, favorecía muchísimo, ¿no? Esta parte de aquí, muy, muy bonito. Sí, sí. Oye, ahora que nos has dado ese consejo, probároslo todo. ¿Qué otros cuatro o cinco consejos así rápidos se te ocurren para dar a las novias que están ahora mismo visitando diseñadores, visitando tiendas de vestido de novia y que, nada, tips rápidos? Bueno, todo tampoco, porque tampoco es cuestión de tener en mente doscientos vestidos, entonces volverte loca y no saber cuál necesitas, ¿no? Yo diría, a ver, no te cierres a nada, ¿no? Sería el consejo, ¿no? Pruébatelo todo. No te cierres a nada, ¿no? Al final te vas a casar una vez en la vida, esperemos, ¿no? Pero, entonces, o sea, pruébatelo, es que no pierdes nada, es gratis, te lo puedes probar y, oye, no, este no me gusta, pues lo desechas, ya está, ¿sabes? Entonces, pruébatelo, mírate cómo te ves, ¿no? Y, oye, yo, la verdad, ya te digo que yo era anti, 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 palabra de honor y mira, al final, yo era anti porque yo tengo mucho pecho, entonces pensaba, ¿no? Es que voy a ir incómoda, pero es que estos vestidos, bueno, es que no son unos vestidos al uso como el que podemos comprarnos en la tienda de barrio de aquí al lado, ¿no? No, son vestidos, pues que, bueno, con su, bueno, con todo, ¿no? Muy bien patronados, claro. Queda todo perfecto y estás muy bien. Entonces, yo optaría por eso, por visitar diferentes tiendas también, ¿no? Diferentes firmas nociales, ¿no? No cerrarte solo en una, que a veces dices, no, me gusta mucho este diseñador. Bueno, sí, pero a lo mejor el de la calle de al lado ha sacado otra cosa que, sabes, que a lo mejor a ti te encaja más, porque a lo mejor más o menos cada una sabemos la tipología de cuerpo que tenemos, ¿no? Pero, oye, nunca se sabe, a lo mejor ese lencero te queda fantástico, ¿no? También otro consejo es a ver con quién vamos a la prueba del vestido, ¿eh? Oye, muy buen consejo. Entonces, está, bueno, yo creo que tenemos que tener mucha confianza con aquellas personas con las que vayamos. Tampoco hace falta que vengan 15 personas, ¿no? Para volvernos locas. Entonces, yo creo que, bueno, tu madre, tu hermana, ¿no? Tu mejor amiga, genial, pero al final la opinión que cuentas es la tuya. Ellos te pueden dar su consejo, ¿no? O su, bueno, su opinión, pero yo creo que tú no te tienes que sentir disfrazada, eso para empezar, y que te tienes que sentir a gusto. A lo mejor es un vestido eso, ¿no? Te decimos, lencero, que no tiene apenas nada, que dices, se da nada, pero, oye, ¿y qué? A lo mejor ella está súper cómoda y luego se pone un tocado o cualquier cosita, unas estrellas en el pelo y está bellísima, o un maxi ramo, ¿no? No sé, que al final cada uno, yo creo que tiene que, bueno, que se casa una vez y tiene que saber pues lo que siente al probarse el vestido que a ella le gusta. Un poco así a grandes rasgos, que nos podríamos estar todo el día hablando de esto. Claro, claro, claro. Oye, es que de hecho hay tanta cantidad de cosas porque ya solo con un momento con lo que me está respondiendo he pensado tema, tocados, tema, ramo, tema, o sea, claro, es que es infinito y hay tantas cosas y hay novias que nos dicen es que estoy aprendiendo un montón de cosas en el proceso de preparar mi boda y tú que eres maestra, o sea, ¿qué se puede llegar a aprender o qué debemos aprender, qué enseñanza debemos sacar del proceso de estar preparando nuestra boda? Yo creo que la clave de todo, bueno, en muchos aspectos de la vida, pero en concreto en las bodas es la organización. No sé, yo soy como muy organizada siempre en todo y hacer listas y no sé qué, yo tenía una libreta, me acuerdo, solo para la boda. Bueno, ahora tenemos más nuevas tecnologías que antes, pero da igual, a mí me gusta en papel y tengo aquí mi agenda y yo voy apuntando y voy tachando, entonces la organización pues yo creo que es primordial y que también se implique el novio porque a veces el novio lo tenemos ahí y que bueno, sí me caso, pero no sé casi ni con quién me caso, no puede ser, o sea, el novio también es partícipe de esa boda, o sea, yo creo que él también tiene que dar su opinión y que también se le tiene que escuchar que eso a veces también cuesta, ¿no? Totalmente. Mete a mí una idea en la cabeza y bueno, sí, sí, pero si a ti no te gusta me importa un pimiento, ¿no? Pobres. Pero pasa, es como, bueno, yo lo veo, ¿no? En el blog, ¿cuántos posts tengo de chicos o de novios, ¿no? O de trajes de novios, pues muy pocos, la verdad. Es un sector que mira más las mujeres, pero oye, ¿por qué no? Hay que implicarlos, yo creo. Totalmente, nosotros a lo mejor por ser parte de audiovisual y de vídeos, sí que vemos como mucho más implicación y mucho más interés por parte de los chicos, no sé si es porque ese ámbito como audiovisual que a ellos les apetece más, por lo que sea, ¿no? Pero yo también, enrobo una lanza a favor de que los chicos no solo formen parte de ellos, sino que las chicas les den pie a formar parte y que los proveedores les tengamos todos en cuenta porque ellos son dos personas las que se casan. Eso, por eso sí, que al final los dos son parte implicada, ¿no? Y yo creo que también es importante la opinión de él, aunque no esté tan metido en el mundo anunciado, ¿no? Porque a lo mejor la novia pues está todo el día buscando cosas, ¿no? Y foros y blogs y no sé qué y al final está más empapada del tema, pero bueno, a lo mejor también él nos puede dar una idea buena, ¿no? y por supuesto siempre otra perspectiva, oye y además con tantos temas que hay para tocar, porque mira, vamos a cogernos un poquito de los que has ido apuntando, los tocados, que a mí es un tema que me encanta, ¿cuáles estás viendo? ¿cuáles te gustan? ¿qué recomiendas? ¿qué dices? Oye, error, eso no lo hagáis, por favor, si buscáis tocado, eso no lo hagáis nunca, porque evidentemente también hay grandes errores, ¿no? de gente que no tiene en cuenta por desconocimiento o por falta de hábito, porque tampoco vas cada día con un tocado al supermercado, quiero decir que, claro, que no es una cosa que tengas muy por la mano, tú desde tu experiencia y de tu conocimiento pues tan extenso de este tema, ¿qué les puedes un poco dar como consejo? Bueno, yo creo que al final lo que hablábamos antes, que cada novia pues es un mundo, ¿no? Entonces, dependerá también mucho del vestido que hayan escogido, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, quiero un tocado de flores, bueno, es que a lo mejor no pega para nada con ese vestido clásico que has cogido, ¿sabes? Entonces, una vez tengamos el vestido, a lo mejor también lo podemos seleccionar aquel tocado que más nos guste, llevarlo a la prueba, ¿no? Que también la estilista te aconseje, ¿no? Bueno, yo creo que al final tiene que ser un computo de todo, ¿no? A mí, por ejemplo, me flipan las coronas, por ejemplo, de estas que se llevan así por abajo, ¿no? Las estrellas, a mí, bueno, las estrellas siempre me han encantado, ¿no? O una trenza con estrellas así todas en fila, están haciendo cosas, bueno, muy, muy bonitas, ¿no? Alia, Limpia, están haciendo, bueno, hay diseñadores de tocados brutales, pero claro, bueno, igual que pasaba con el estilo de los vestidos, ¿no? Que hay contrastes muy diferentes entre un clásico y un bojo, pues en los tocados pasa lo mismo, ¿no? Tengo una amiga que se va a casar ahora y entonces pues va a llevar una corona de flor, ¿no? De flor preservada, pues súper bonito también. Entonces yo creo que al final, bueno, es según cuando te vayas a casar, ponerte a buscar tocados y a ver cuál encaja también con tu estilo y con tu vestido. Claro, o sea, el consejo principal sería por lo tanto que fuera coherente, que fuera coherente con tu personalidad y con el vestido que vas a llevar y supongo que para las invitadas igual, porque también hay un montón de tocado para invitada también ahora y sobre todo el consejo sería por lo tanto no ver un vestido que te guste y luego ver un tocado que te guste por separado sino tener siempre en cuenta que tiene que ir en concordancia una cosa con la otra, ¿no? Exacto, que luego encontramos novias que dicen madre mía, el tocado es precioso, que el tocado sea precioso y el vestido sea precioso pero las dos juntas pues no casen. Claro. Bueno, yo creo que es importante también escuchar a la estilista que lo lleves, te lo pruebes, ¿no? Y también un peinado acorde a ese tocado. Exacto, si hay el peinado entonces tenemos que tener en la cabeza que va a estar condicionado por el tipo de tocado que lleves. Sí, exacto, entonces si tú quieres llevar pelo suelto pues a lo mejor no puedes llevar no sé, pues no sé, ahora hay que decir de estos diferentes, ¿no? De estos de las estrellitas pero bueno, tienes que pensar, es que es eso, es una organización tan compleja una boda que al final tienes que pensar muchas cosas, ¿no? Entonces lo ideal es apuntarte a aquello que te ha gustado, varias opciones para que luego cuando lo unas todo, todo encaje, ¿no? Claro, hombre, a lo mejor si quieres llevar pelo suelto, digo yo, a lo mejor, ahora he visto que se hacen diademas que son una monada, por ejemplo, si tú lo que quieres es lucir melena pues te decantas por una diadema bonita si te gustan, por ejemplo. Por ejemplo, hay maca de Hip and Love hace unas diademas que yo llevé en una boda pero yo iba como invitada de pluma ¡Qué bonitas! Rosa, pero un rosa así empolvado pero pluma, pluma, o sea, preciosa, que no pesa nada, ¿sabes? De hecho, hubo hace ya varios años una novia de este estilo y fue muy top y bueno, que al final tienes que llevar lo que a ti te guste pero bueno, siempre que eso, que todo unido quede bonito y bien. Claro, y lo mismo podríamos decir a otro elemento de los que has apuntado que es el ramo. También, sí, sí, sabes que en el ramo tenemos mil opciones, tienes las preservadas que te va a durar el ramo para siempre que lo puedes guardar de recuerdo o tienes pues los ramos de flor natural que son maravillosos, que puedes conjuntar también con la deco o no o puedes hacer luego dos ramos porque los quieres dar a tus amigas o a tus abuelas o, ¿sabes? Entonces, bueno, también depende del corte del vestido pues también tendrá que ser el ramo. Claro. ¿Sabes? O sea, es que todo, eso, todo tiene que encajar. Y podríamos decir que por lo que nos estás contando deduzco que lo principal primero es tener el vestido. Sí, para mí sí, yo creo que al principio, al final el eje de la boda es el vestido, tú el ramo lo vas a llevar un rato pero luego lo vas a dejar, el tocado, bueno, lo vas a llevar pero a lo mejor pues a la hora del baile pues te quitas el moño y ya te vas a quitar el tocado, ¿no? Entonces yo creo que al final, o sea, al principio, el vestido es lo más importante, ¿no? Porque definirá tu estilo, definirá si vas bojo o si eres muy clásica o si vas más romántica o, sí, entonces a partir de ese vestido le añadimos los complementos. Claro, y vamos complementando y vamos como enriqueciendo todo lo que es el conjunto. Exacto. Que no nos pase que vemos en algún editorial o en algún blog o en alguna cosa, a un tocado decimos, ostras, es que yo quiero ese tocado y entonces, bueno, entonces hay que construir todo el look alrededor de ese tocado pero siendo conscientes, claro, siendo coherentes, pero es complicado, porque claro, que te quede bien un tocado que te quede bien un vestido. Claro, claro, casi que el orden natural por así decirlo sería primero centrarnos en los vestidos y a partir de ahí vamos a ir decidiendo qué encaja con nuestra personalidad y con ese vestido. Claro, si es que al final el vestido define tu personalidad y tu cuerpo, porque al final eso yo sé que no me voy a poder poner un vestido lencero nunca en mi vida, porque no tengo un cuerpo para ponerme un vestido lencero. Ni yo. Me siento siempre sujetador, por ejemplo. Sabes que son pequeñas cosas pero no es ninguna tontería, porque en un vestido lencero a lo mejor puedes llevar uno sin tirante. Vale, perfecto. ¿Pero va a ser igual de cómoda? Piénsalo, a lo mejor sí. Yo, por ejemplo, no, no iría cómoda, ¿sabes? Entonces yo sé que no, yo no iría, por ejemplo, ya a ese tipo de vestido. Claro, ya independientemente de si te gusta o no te gusta el estilo, sino que tú tienes que ver con que, es que nos lo comentaba el otro día, creo que era Marta de Vintage Wedas, que claro, tienes que pensar que lo vas a llevar mínimo 10 horas puesto ese vestido, con lo cual tienes que estar cómoda. Sí, que te sientas cómoda y tú misma, yo siempre digo al final es que te lo pruebes y digas, es que soy yo, que no estoy disfrazada o soy la princesa de Disney, no, o sea, soy yo, más arreglada, claro está, en un día especial, sí. Claro, pero soy yo, soy yo, o sea, ¿me lo pondría otro día? Pues a lo mejor sí, sí. Oye, otra cosa que he visto muchas veces en tu cuenta de Instagram, en tu blog, porque últimamente se ven muchas bodas las luces y las cortinas de luces y las decoraciones con luces, o sea, la iluminación, tú lo sabrás mejor que yo, pero a mí, desde mi ignorancia, me da un poco la impresión que has sufrido como un boom total, últimamente, ¿qué estás viendo que te gusta, qué consejos podrías dar en este tema de los novios que están ahora preparando la boda y piensan si poner o no estas iluminaciones especiales, ¿no? Bueno, como decíamos antes, que al final las bodas al aire libre van a estar muy presentes porque el COVID nos sigue acompañando otro año más, ¿no? Entonces, yo creo que para mí las decoraciones de cortinas de luces son brutales, o sea, sí que es verdad que hace, pues no sé, igual cuatro o cinco años esto no... Era como mucho, era una cosa puntual, pero ahora mismo... Y ahora, sí, sí, o en la mesa, ¿no? Así como si fuera un arco, ¿no? Y es claro, pues la noche es brutal, o sea, esa es muy bonita esa decoración, ¿no? Entonces, yo apuesto sí, sí o sí por la construcción de cortinas. Sí. O sea, consejo, rompemos lanza por las decoraciones con cortinas de luces. Sí. Y la verdad es que de noche, como tú decías, da casi una impresión como de cielo estrellado. Sí, sí, queda muy bonito. Incluso en interior, ¿eh? Porque ahora estoy pensando, ¿no? Me viene a la cabeza una boda de invierno en interior y la pones así toda la cortina de luz como... O en el techo también, ¿no? O sea, es como... ¡Guau! Es que esa luz tan cálida es como que, no sé, que es muy romántica. Me gusta. Es como si fueran pequeñas velitas, ¿no? Que te da ahí así una sensación muy romántica. Comentábamos ahora que yo todas estas cosas las he visto un montón. Me ha llamado muchas veces la atención en tu cuenta de Instagram, que es parte de redes sociales, más allá del blog. Los novios hoy en día evidentemente están muy metidos en redes sociales. Es una herramienta de uso cotidiano para ellos. ¿Cómo pueden ellos optimizar redes sociales? ¿Cuál crees que es la plataforma que les puede ser más útil? No sé si Instagram, no sé si Pinterest, no lo sé porque más yo soy como un vídeo del siglo XVII, pero tú que entiendes mucho más de esto, ¿dónde le recomiendas que pueden optimizar mejor esa información? Yo creo que, o sea, principal, porque es muy visual, Pinterest. A mí Pinterest me encanta para coger ideas, ¿no? Pues como tienes un buscador, pues te pones ahí, falda, no sé, lo que sea, falda de tul, falda de tul, ¿no? Te pones en el buscador, te salen infinidad de ideas, ¿no? Que te puedes hacer una carpeta, un tablero, ¿no? Ahí privado para ti, que no hace falta ni que lo vea nadie, ¿no? Y te pones ahí, pues, y te pones ahí vestidos, ramos, ¿no? Y luego, pues oye, vas buscando, vas buscando opciones. A mí Pinterest, a mí Pinterest me encanta para todo, la verdad, porque yo también lo utilizo un montón para el cole, por ejemplo, ¿no? Con ideas para trabajar con los peques, ¿no? O experimentos, o bueno, mil cosas. Y en cuanto a bodas, pues me parece, bueno, muy visual, muy rápido, ¿no? Y que enseguida, pues esto, ¿no? Coges ideas. Y Instagram también. Instagram es, bueno, es muy inmediato. Entonces, gracias a los stories, pues tenemos todo ahí, en un momento, ¿no? Y puedes preguntar, A mí me hace mucha gracia, ¿no? Y me gusta que las seguidoras me pregunten, ¿no? ¿Me compro este vestido? ¿Te gustan? No sé qué. Me he comprado el tocado, pero no sé, ¿no? Bueno, pues es divertido, porque estás hablando con ellas directamente, ¿no? Claro. Estás haciendo un servicio ahí, en directo. Oye, ¿y qué es lo que más te preguntan? ¿Cuáles son las inseguridades o las dudas que más percibes que te llegan por parte de las novias o las parejas, que les preocupa? Bueno, sobre todo, encuentro muchas de vestidos de novia, ¿no? De que encaje bien lo que, bueno, que encaje la idea que ellas tenían previa con el vestido final que han escogido. Porque a veces, como es muy diferente, ahí hay una dualidad que la novia se encuentra como, ay, no, no sé qué hacer porque mi idea no era esta, pero al final me he cogido otra cosa, o sea, otro vestido que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues como que les des un consejo, ¿no? Y uno dice, porque mi madre me ve siempre bien, ¿no? Y mi hermana también y no sé qué. Entonces, como, bueno, quiero a alguien externo que me pueda aconsejar. Y es como, bueno, yo te doy mi opinión porque tampoco te conozco, ¿no? Claro. Pero eso muy bien. Y luego, tengo muchas, muchas, muchas demandas de wedding planners. Fíjate. O sea, de novios que buscan wedding planners. Que buscan wedding planners, que se interesan y que se quieren informar. Sí. Preguntándome si yo lo hago y digo, no, yo no lo hago, pero sí puedo recomendar porque, claro, conozco un montón, ¿no? Pero, sí, eso sí, ¿no? Muchos novios, pues hoy me estoy buscando a wedding planner que me haga, me acuerdo hace poco, ¿no? Un elopment en Tenerife, en el Teide. Y fue como, hola, pues, ¿quién tengo, no? Pues, bueno, tengo una chica, ¿no? Que yo conozco de allí de Tenerife, pues, bueno, pues para allá que fueron los clientes, ¿no? Pero al final es como, Jope, oye, es muy guay porque yo puedo también ayudar en ese momento, ¿sabes? Sí, sí, o sea, y además, te digo una cosa, creo que, bueno, y estarás de acuerdo conmigo con que la figura del wedding planner en los últimos años ha sufrido, pues, una consolidación muy importante, que antes era mucho más puntual, como habíamos comentado al principio del podcast, y ahora, cada vez más, hay parejas que directamente plantean la boda con una wedding planner, por suerte, porque nosotros también somos súper partidarios del trabajo de las wedding planners y conocemos un montón y las queremos muchísimo, y por suerte, cada vez más los novios son conscientes de todo lo que tiene que aportar un wedding planner a su boda. Sí, yo creo que al final es un dinero que, o sea, hace unos años igual eso, cuando yo me casé más o menos, era como algo muy exclusivo, tú decías un wedding planner, y tenías en la cabeza la típica peli aquella de Jennifer López, y decías, no, no, como me voy a gastar yo este dineral en, bueno, en eso, en una wedding planner, ¿no? Pero yo creo que ahora, no, o sea, ahora es como una parte del presupuesto que al final inviertes y que te da la tranquilidad de que ese día, pues va, bueno, ese día y todos los meses previos, porque yo me estoy refiriendo a ese día, porque ese día es como que puedes contratar solo la coordinación de ese día también, ¿no? Pero si contratas el pack íntegro de los meses previos, todos esos meses, si tú le dices, me invento, quiero una boda, no sé, en la montaña, pues ella te va a buscar esas fincas acorde a lo que tú estás buscando, pero si tú te pones a buscar que no te has casado en la vida, te puedes pasar días y días y días buscando, o sea, que la, que te quiten, o sea, ahora, hoy en día, que nadie tiene tiempo para nada, que alguien te pueda decir, mira, pues he visto estas cuatro casas que vamos a ir a visitar, en vez de cuatrocientas, ¿sabes? Entonces, en eso, en ese aspecto de las masías, por ejemplo, las fincas, se traslada a todo, en vestidos de novia, en zapatos, yo creo que también en fotografía y vídeo, ¿no? Que al final, cada novio tiene un estilo diferente y, bueno, pueden buscar, pero es que al final, bueno, las wedding planners que trabajan con novios cada día, al final los tienen por la mano, al final dice, pues el estilo bojo, pues este, este no sé cómo, pues el otro, ¿sabes? Claro, tienen un conocimiento muy extenso del sector y pueden leer a la pareja y decir, oye, esta pareja yo veo que por aquí, por aquí, por allá. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que al final te ahorran tiempo, te ahorran tiempo, es un dinero que inviertes, pero es tiempo lo que te ahorras y tranquilidad, ¿no? Y saber que es un proveedor profesional también, porque, bueno, igual tú buscas y, bueno, encuentras lo que encuentras, ¿no? Es eso, ¿no? La cosa es que tú te vas a casar una vez y en ese momento no conoces el sector. Entonces, bueno, yo soy muy pro wedding planner también. Nosotros también, nosotros también. Me imagino que será más fácil no trabajar si hay wedding planner en una boda. Sí, trabajamos de las dos maneras, no es que sea, no es que nos neguemos a trabajar si no hay un wedding planner, ¿eh? Pero, pero, hombre, yo no voy al rodaje porque soy producción, pero Guille que va al rodaje dice, se nota, se nota cuando hay wedding planner, o sea, yo ese día realmente lo noto, que todo va, que fluye, que todo va bien, que todo va acorde, que no hay, porque él mismo a veces cuenta que ha tenido, a veces, bueno, que los proveedores, cuando no hay wedding planner, los proveedores que están ese día contratados para cada uno hacer su servicio, un poco, entre todos, cubren esos, esos huecos que quedan, que debería estar haciendo un wedding planner y no lo está haciendo porque no está. Entonces, yo que sé, pues Guille a veces se ha encontrado, pues, diciéndole a la gente si puede entrar ya en la iglesia o no, porque ha llegado quien o no ha llegado y de hecho esto es lo que tendría que estar coordinando un wedding planner, entonces es, no solo es por la tranquilidad que por supuesto, como tú comentabas, sino es porque realmente todo fluye, todo fluye bien. Bueno, porque hay un planning y al final se tiene que tener esa línea de trabajo y hay alguien que está al frente. Es que al final es como si fuera un gran evento, o sea, que decimos, sí, una boda tal, pero tú como persona que no te has casado nunca, ¿no? Y también tienes que estar ahí concentrada y tranquila, ¿no? Porque también, no, no ha venido no sé quién, no ha venido el fotógrafo, ostras, pues ahí, si está la wedding planner, ella llamará al fotógrafo, ¿no? Claro. Yo creo que al final, bueno, no sé, es que para mí es muy importante. No, nosotros también te digo que somos pro total, o sea, lanzamos una, una lanza o levantamos una bandera a favor de las wedding planners porque la experiencia nos ha demostrado que siempre es un acierto contar con un profesional que te ayude en todos esos temas. Oye, habíamos comentado cuáles son las preguntas que te hacen muchas veces a ti, sobre todo las novias, pero las parejas, y cuál crees que es la pregunta que se deberían hacer y que a veces no se hacen, ¿Cuál crees que deberían plantearse cuando organizan la boda? Pues mira, relacionado un poco con todo, ¿no? Con lo que estamos hablando, yo creo que al final es muy importante que se sienten tanto ella como él, ¿no? Y entre los dos puedan acordar cómo quieren su boda perfecta. No, pero bueno, que llegara un entendimiento, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, queremos que sea, pues esto, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Pues oye, solo los dos. Es que no quiero que venga tu madre, pues no quiero que venga la tía del pueblo porque no, o no quiero compromisos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo tenía muy claro que no queríamos ningún compromiso de nadie, ¿no? Ni amigos de mis padres, no, o sea, no quería porque al final lo pagábamos nosotros, llega como, no, es que quiero que seamos la familia, que somos los más directos, y amigos. Es que me apetecía mucho que fuera una fiesta, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo mejor otra pareja, pues quiere otra cosa, ¿no? Luego fuimos a otra boda que eran 300.000 invitados, ¿no? Y no conocía al día la mitad, pero bueno, pero era su boda, ¿no? Entonces yo creo que hay que acordar y que cualquier opción está bien, ¿no? Sí, De hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, Marieta, que es, ¿hasta qué punto hay que dejarse influir por familiares y por gente de tu entorno cuando tomas las decisiones importantes? Yo creo que es muy difícil que no te hagas que no te influya, ¿eh? Porque al final, o sea, yo digo esto, ¿no? De que yo tenía muy claro tal, pero al final, pues tienes ahí, ¿no? Pues voy a invitar a no sé quién, pero no, o sea, no, es muy difícil, yo creo, ¿eh? Pero al final siempre digo, te vas a casar una vez, ¿no? O bueno, o te vas a casar esta vez, pues oye, hazlo como a ti te gusta, ¿no? Como tú lo habías siempre soñado o como con los dos habéis acordado, ¿no? Porque a lo mejor tú lo habías soñado de una manera y con esta pareja, pues oye, él no quiere que sea en el campo y él prefiere que sea en un hotel de lujo en medio de la ciudad, no sé, ¿no? Pero algo que acordéis los dos, pero que, bueno, que no sé, creo que es algo muy íntimo de la pareja, ¿sabes? Hay que decir, o sea, que sí, que te pueden dar muchos consejos, pero que al final sois dos y sois vosotros los que os vais a casar y tenéis que estar felices ese día. Oye, claro, ¿y cuál es el mejor consejo que te dieron a ti cuando tú te ibas a casar? ¿Recuerdas cuál es el mejor consejo que te dieron? No lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo, pero yo, si me tuviera que decir un consejo, es que disfrutara al máximo y de verdad que así lo hice. Ya te digo, solo está preocupada por el tiempo. El resto, sabía que llevábamos meses preparándolo. Nosotros no tuvimos wedding planner, pero sí que en la finca donde lo hacíamos, había una persona responsable que hacía las veces de wedding planner, ¿no? Entonces delegamos mucho en ella, ¿no? Entonces, bueno, que sobre todo disfrutar porque es que se pasa tan rápido, tan rápido, es un... Eso es una verdad que todo el mundo dice, sí, todo el mundo me lo ha dicho, es que es verdad, es que es verdad, es que pasa volando. Oye, Marieta, hablando de cosas rápidas, ¿te parece si hacemos un pequeñito juego que hacemos en el podcast de preguntas rápidas, de preguntas-respuestas, preguntas-respuestas de baterías rápidas, ¿vale? Ponte en situación de que tú te vuelves a casar. Ahora, como dices ahora que harías la boda muy distinta de la que hiciste, aunque seguro que te encantó, pero bueno, que ahora conoces mucha más información y muchas cosas y han cambiado mucho las tendencias y todo, nos ponemos en situación que vuelves a casarte otra vez, te recasas. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de la boda? La deco. Ahora me haría ilusión la deco con los manteles, de cuadrito bichí que le pondría. Sí, sí, por eso, ¿y cómo la harías? A ver, ¿cómo te la imaginas? Con bichí, con cuadrito bichí. Sí, entonces, bueno, cambiaría, pues eso, vajilla, todo, mantelería, cubertería. Sí, apostaría por algo así y un banquete en exterior. Sí. ¿La harías de mañana, de tarde, civil, religiosa, mar, montaña, ciudad, un poco, ¿cómo la harías? Eso no lo cambiaríamos, nosotros nos casamos por la iglesia y fue muy bonito, la verdad que era una ermita muy pequeña, muy pequeña, al lado del restaurante, bueno, de la finca y nada, no cabía más de 60 invitados, muy bonita toda de madera y eso sí que no lo cambiaría y me casaría a la misma hora, yo nos casamos al mediodía, a las 12, una, y estuve muy bien porque al final pudimos alargar por detrás, ¿sabes? Entonces, aunque se pasa rápido, pero ahí pudimos alargar un poquillo. ¿Y dónde te prepararías? ¿Tú dónde te vestirías, te peinarías? Pues, lo hice en casa de mis padres y bueno, estaban mis padres, mi tía, mi hermana, mi mejor amiga porque yo no quería tener padrino, yo quise tener padrina, que decía, ¿no? digo, eres mi madre, soy mi mejor amiga, que me regaló el ramo. Pero sí que es verdad, ¿no? Que, claro, ha pasado un tiempo, ¿no? Las fotos me gustan y son como muy actuales todavía, pero en una habitación de la novia, bonita, eso, sí, claro, yo fui, claro, antes no se estilaba que viniera el maquillador y el peluquero a casa, ¿no? Y entonces yo fui y esas fotos no las tengo. Claro, yo igual, igual, ¿no? Claro, es que antes eso, eso es muy nuevo también. Sí. Entonces, pero ahora, ¿no? Sí que lo haría, ¿no? Que vine a coger una habitación bien bonita, ¿no? Y con un kimono descalza, ¿no? Con la pedicura bien hecha, esas fotos sí que son como que las he hecho de menos. Eso también, que lo apunten las novias, ¿eh? Porque es un momento que a veces dicen cualquier cosa, no, no, es que es súper guay, ¿no? Que te estén ahí maquillando, peinando y tú que estés ahí ya preparada, pero, o sea, cómoda, pero que estés elegante y que estés bonita, ¿no? Yo creo que esas son muy guays. O sea, con una bata especial, con un kimono, con... Yo apostaría un kimono o una bata floreada, sí, y descalza, con la pedicura en rojo o en francesa. Claro. Lo veo, lo veo. Oye, y ahora, antes habíamos hablado de las wedding planners, ¿en qué parte de la organización te gustaría tener ayuda especialmente? Bueno, yo creo que el día de la boda. O sea, yo creo que los meses previos son muy importantes, pero bueno, que lo puede... A ver, si tú tienes un poquito de tiempo, lo puedes ir haciendo, ¿no? Pero, o sea, si tuviera que escoger porque el presupuesto no me llega, yo haría el día de la coordinación de la boda. Porque al final es lo que hablábamos, ¿no? Que todo fluya y que todo, pues después de esto, aquí, ahora tienen que pasar por aquí, ¿no? Bueno, porque si no, es un poquito descontrol, ¿eh? La abuela que entra por aquí, la tía que se va para allá, la otra que se va... Es como, ¡ah, madre mía, ¿no? No, no, señores, por aquí. Sí, sí, sí. Oye, y hablando de presupuesto, el presupuesto es una de las grandes bestias negras, podríamos decir, de la gente que organiza su boda, pero, ¿qué capricho te concederías a ti misma para el día de tu boda? Ahora mismo, yo creo que apostaría por unos zapatos súper bonitos. Otro tema que no hemos tocado los zapatos. Sí, 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 pero, o sea, yo, mis zapatos me encantaron, yo me compré unos botines muy, muy bonitos, y, pero, no sé, apostaría como un zapato joya, ¿sabes? O para, sí, como así, como un toque a lo mejor para el baile o algo, ¿sabes? Un toque así distinto. Y, en cambio, ¿qué es lo que no querrías de ninguna manera el día de tu boda? No querría para nada. Mira, siempre hay muchas cosas últimamente, ¿no? De fotobús, el fotopull, el fotokete, etcétera. No querría tenerlo todo, eso no lo querría, porque, no, o sea, yo creo que hay que escoger, ¿sabes? porque recuerdo una boda que fui, lo tenía todo, Marta, todo lo que puede tener, todo lo tenía. No se habían dejado nada. No nada, o sea, había para hacerse fotos, para hacerse vídeos, luego, para hacerse, bueno, para todo, o sea, había todo, y era una gincana que al final, los invitados estábamos agotados, te lo digo, ¿verdad? Y fue como, mira, es que, o sea, que sí, que tienes dinero, que ya lo sé, ¿no? Pero, no, ¿sabes eso que dices? O sea, es que hay que escoger a veces, todo tampoco se puede tener. O sea, era guay, pero era como cansado al final, ¿no? Porque no podías ni bailar, porque querías llegar a todo, claro, era como, uff, tengo que hacerlo todo, y, no sé. Buen consejo, me parece muy buen consejo, o sea, ser un poco selectivo y priorizar que realmente queremos, para tampoco agotar a los invitados. Que te guste a ti, ¿no? Que te guste a la pareja, pero bueno, que también pensar en los invitados, ¿no? Porque te puede gustar todo, claro, sí, pero hoy puedes tener el dinero para hacerlo, que eso, claro, también es importante. Pero, ¿hace falta? No sé si hace falta, ¿no? Porque igual puedes hacer eso, un fotoguz, pero, igual ya el del vídeo ya, ¿sabes? Porque es que al final ya no tenías mensajes que dejarle, porque ya habíamos dejado una nota no sé dónde, el árbol de no sé qué, la foto con los novios, el vídeo, y ahora ya, ¿qué te digo? El álbum, ¿sabes? Que te hacías la foto y tenías que poner una dedicatoria, y ahora, y fue como, madre mía, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que sí, que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos inputs exteriores, y muchos proveedores, y cada vez más, pero hay que saber seleccionar, y hay que saber, pues, lo que va acorde a esa boda también. No todo vale. Sí, sí, me parece súper buen consejo. Oye, y de cara a las fotografías de tu boda, ¿qué te apetecería? Posado, más natural, así espontáneo, con una sesión de pareja previa, o fotos de grupo, que, con la experiencia que tienes, y todos los fotógrafos que has visto, ¿por dónde tirarías? Pues, yo la verdad que eso lo mantendría como lo hicimos. Nosotros hicimos, bueno, cogimos un fotógrafo, y invertimos, yo creo que fue el presupuesto más grande de, bueno, aparte del barquete, claro está, pero el presupuesto más grande es el que invertimos en fotografía y vídeo. Y no lo teníamos definido así, ¿eh? Al principio dijimos, bueno, pues esto un poquito así de aquí para la foto, pero luego vimos las fotografías, a nosotros, bueno, nosotros no se lo conoces, pero cogimos un fotógrafo que se llama Joan Tudó, que es de aquí de Vilanova, y nos enamoró, o sea, no sé, él nos gustó mucho, y luego sus fotografías, es muy, bueno, muy de revista, muy cero posados, ¿sabes? Entonces, bueno, nos cautivó por ahí, hicimos un, hicimos un preboda, a ver, espérate, que piense, sí, hicimos un preboda con nuestro perro, y luego hicimos las fotos de allí, pero yo, mira, una cosa que tenía súper clara, es que no me quería perder el aperitivo, ¿sabes? Entonces, yo le dije, quiero cuatro fotos, pero que yo me coma el aperitivo con la gente, ¿sabes? Eso de la novia no come, no, no, yo me lo comí todo, o sea, es verdad, yo quería probar el aperitivo, quería estar ahí con la gente, de una manera más distendida, ¿no? Porque estás de pie, vas hablando con uno, con el otro, ¿no? Entonces, nos hicimos, bueno, ya te digo, que era una ermita súper chiquitina, toda de madera, nos hicimos las fotos en la ermita, justo detrás, que era toda de piedra, y súper bonitas las fotos, y no parece que estemos en la iglesia, ¿sabes? O sea, que no hace falta tampoco irse a 20 kilómetros, hacerse unas fotos, y a nosotros nos gustó mucho así, la verdad, y luego, bueno, las fotos eran todas sin posados, y muy espontáneas, muy normales, como somos nosotros. Oye, has mencionado que le hiciste con vuestro perro, otra gran pregunta, ¿cómo incluir las mascotas dentro de la boda? Porque hay muchas bodas en las que los novios que tienen perros, o sea, que yo soy una súper amante, eso está por ahí durmiendo aquí detrás mi perro, y esas personas, pues que tenemos una mascota a la que queremos un montón, ¿cómo podemos incluirla dentro? Y me estoy saliendo ahora de las preguntas batería, pero bueno, es que es otra cosa que te quería preguntar, porque realmente es una, es algo que la gente que quiere mucho a su perro, la verdad es que con gatos no nos lo hemos encontrado, siempre lo vemos con perros, ¿qué consejos les puedes dar? Bueno, claro, depende también mucho del perro, nosotros teníamos un hándicap que nuestro, en ese momento solo teníamos uno, ahora tenemos tres, teníamos a Leo, y bueno, son todos buldofrances, y son todos entre ellos familia, ¿vale? O sea, tenemos a Leo, Kira, y ellos tuvieron a Coco, entonces, en ese momento solo teníamos a Leo, pero el hándicap es que Leo, Leo sordo, de nacimiento, y él se agobia mucho, cuando ve mucha gente, o cuando está en un sitio como muy, bueno, que no conoce, ¿no? Entonces empieza a jalear, bueno, el buldofrances ya sabes que le pasa de todo, ¿no? Entonces empieza a jalear, se ahoga, bueno, entonces nosotros hicimos la sesión de fotos en el estudio de Joan, con el perro, que sí que nos llevamos, esperamos a que se calmara, entonces nos hicimos las fotos, y salieron súper bonitas, la verdad, y luego lo que hicimos fue, bueno, le compramos una pajarita, porque estaba súper, qué bueno, le compré el chaqué y todo, pero, pero hacía un calor, que se me moría el perro, y entonces le hicimos unas fotos en la habitación con, con mi marido, estaba en el hotel con, con mi marido, y él sí que se hizo ahí unas fotos, y tenemos unas fotos súper bonitas de, del perro, pero, pero ya está, nosotros lo dejamos en, en la habitación, porque queríamos un recuerdo, y lo tenemos, pero, pero no queríamos llevarlo, a, bueno, a la ceremonia, porque, bueno, y sobre todo, si él lo iba a estar pasando mal, claro, sabía que no iba a pasar mal, entonces, bueno, él estuvo ahí en el hotel, es muy bueno, y nada, muy bien, pero para gente que los pueda llevar, me hubiera encantado que me traje a los anillos, ¿no? Entonces, si pueden, adelante, claro que si a mí el momento ese, ¿no? o con una corona de, de flor ahí, me encantan, o sea, hay que ver un poquito el carácter del perro, porque por ejemplo, nosotros el nuestro, que es un schnauzer mini, es súper tímido, es muy, muy tímido, entonces, y las aglomeraciones también, la agobian un montonazo, o sea, yo me lo imagino, y sé que en el fondo le haría una mala pasada, a él, si me lo intentara llevar a ahogar, porque lo primero que haría es intentar esconderse, e intentar huir de ahí, claro, con lo cual, más allá de la ilusión que me hiciera a mí, a título personal, pensar en él, y pensar cómo él viviría esa situación, y decir, es que él, o sea, no, mi hermano, por ejemplo, en cambio, se casó hace ahora unos años, y él y su mujer, tienen, bueno, ahora ya uno de ellos ya, pues lamentablemente ya no está, pero tenían dos perros enormes, galgos irlandeses, súper grandes, y entraron cada uno, con uno de los perros, y fue súper bonito, porque son perros pues tranquilos, que tampoco, pues estuvieron al lado cada uno de ellos, se sentaron todo el rato al lado de ellos en la ceremonia, cada uno con, y pudieron vivir realmente toda la ceremonia íntegramente con ellos a su lado, ¿no? Bueno, también el carácter del perro lo permitía, ¿no? Sí, claro, es que sí, tienes que saber cómo es el perro, porque ya te digo, o sea, Leo, por ejemplo, es un santo, o sea, lo dejas aquí, y se queda aquí como, vamos, tres horas, como una escultura, es muy bueno, y a ser sordo, pues él no se entera de nada, es que es muy bueno, pero si tuviera que llevarme al pequeño, que es una cabra, está loco perdido, después de toda la boda ahí, no, no, o sea, creo que sí, que tienes razón, ¿no? Al final hay que saber cómo, bueno, pues cuál es su carácter, su carácter, y cómo lo va a llevar allí. Exacto, y pensar en ellos, ¿no? Más allá de lo que nos haga ilusión a nosotros, en el fondo pensar en ellos y en cómo lo van a vivir, ¿no? Sí, a nosotros eso, nos hacía ilusión también tener como la foto, ¿no? Y está buenísimo, la verdad, con su pajarita ahí. Bueno, la foto la tenemos, pero la disfrutamos de otra manera. Claro, claro. Oye, ¿y con quién canción entrarías en el banquete? Porque eso es algo que ahora también... Uf, pues ahora no te sé decir, ¿eh? Uf, y ni me acuerdo de la mía tampoco, ¿eh? Ostras, de verdad, me has pillado, no lo sé. Yo es que no soy muy de canciones, Vale. Así que la del baile, la del momento baile, sí que la teníamos muy clara, ¿no? Y nos gustó mucho la de Contigo, de Dani Martín y Natalia La Corcade, y claro, esto te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esa canción la oigo hoy y me parece súper bonita, ¿no? Y la pusimos y fue muy bonita, pero no, o sea, no soy muy de canciones así como especiales. Claro. Ahí, mira, ¿no? Me has pillado. No, 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 oye, cada uno, es lo que decíamos, que cada uno tiene que hacer su propia boda a su medida y ver su estilo y que sea su reflejo. Mira, el podcast que sale esta semana que hablamos con Cristina y con Elena, Wedding Plans de Cristina Anco, ella decía, yo el momento que me casé, se casó recientemente, pues le tenía un poco de pánico al momento entrar en el banquete y la música y ser protagonista y pusimos otra cosa ambiental y ahí quedó diluido y no hubo una canción propiamente de entrada, porque ese momento así tampoco no lo, ella no era ella misma, o sea, no se sentía cómoda con eso. Sí, sí, bueno, sí, yo creo que al final a nosotros fue una de las cosas que más nos costaron, seleccionar la música para diferentes entradas, o bueno, en ese momento pues estilaba, entrar el plato con una canción, entonces era como, joder, va, cuántas canciones tengo que pensar, ¿no? Un momento como, sí, nos costó, nos costó mucho, pero por ejemplo, yo sí que tenía claro, hablando un poco de la personalización, bueno, es que esto va a sonar un poco raro, pero nosotros siempre toda la vida vamos a veranear al pueblo de mi abuela, que es un pueblo en Soria, Arcos de Jalón, y allí, bueno, pues somos muy fan de las fiestas, de las charangas y todo esto, ¿no? Y yo tenía muy claro que quería en el baile música de charanga, y eso tuve. Pues estupendamente, porque cada uno tiene que tener lo que le hace ser el mismo. Hacimos de todo, pero yo quería música de charanga. Música de charanga de fiesta mayor. Me apetece, claro, sí, porque se me aportaba cuando yo iba a mi pueblo, cuando, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí, estupendamente. Oye, y otra cosa que se lleva bastante horas de hacer como un speech, durante el banquete, hacer unas palabras, coger un micrófono, ¿lo haría? No sé si lo hiciste, ¿lo harías? ¿Lo haría tu pareja? No, nosotros no lo hicimos, pero a mí tampoco me cuesta mucho hablar, como puedes ver. Así que yo creo, bueno, a mi marido tampoco, ¿eh? Entonces, yo creo que sí, lo podríamos hacer, pero bueno, no es algo que... Que tú veas que nadie se tenga que sentir como obligado o presionado. Sí, yo creo que si sale espontáneo de la emoción, ¿no? De ese momento y de ese día, pues al final es todo más natural y más bonito. Yo, no sé, prepararme ahí como un discurso, no sé, a mí personalmente no. pero yo creo que si me saliera, yo creo que dije algo, pero ya ni me acuerdo de acuerdo, pero si me saliera sería algo así, pues muy natural, muchas gracias a todos, tal, pascuál, ¿sabes? Claro. No, sí, sí que dijimos, mira, ahora me está viniendo a la cabeza porque la abuela de mi marido, justo, nada, semanas antes le dieron, no sé, cuatro hictus creo que fueron. Ostras, vaya. Y era como, madre mía, no, vamos, no sabíamos si iba a llegar. Claro. Y sí, sí, bueno, a día de hoy sigue viva, ¿eh? Y le ha pasado de todo a la pobre mujer. Qué fuerte. Sí, sí, bueno, y cáncer y todo, pero muy fuerte, muy fuerte. Pero vino y no podía casi caminar, pero quiso hacer como, bueno, como un agradecimiento y tal, ¿no? Y entonces, pues sí que le agradecimos en ese momento, pero fue algo que salió, ¿sabes? Fue algo como muy natural. Que salió natural y espontáneo del corazón en ese momento. Sí, bueno, de la emoción eso, de no saber si la pobre, pues iba a poder acompañarnos, ¿no? Claro. Pero sí, 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 sí a las abuelas las cuidamos mucho ese día. Eso es súper importante, es una cosa que creo que no se dice lo suficiente, porque nosotros, mira, yo me acuerdo mucho que cuando nosotros estábamos todavía de novios y de yo, siempre que íbamos a ver a mi abuela, que mi abuela tampoco vive donde vivíamos nosotros, nosotros vivimos en Barcelona y mis abuelos maternos en Tarragona, y cada vez que íbamos a verla ya siendo novios, Marta, no tardéis en casaros porque si no yo no lo voy a ver. Y ella tenía como la obsesión durante mucho tiempo, le hacía una ilusión loca asistir a la boda. Yo también soy la nieta mayor, entonces nunca había ido a ninguna boda de ningún nieto, y le hacía una boda una ilusión loca. Y cada vez que íbamos nos lo decía, por favor, por favor, no lo vayáis aplazando porque yo quiero ver la boda, yo quiero estar en la boda. Y por suerte, tuvimos la suerte que pudo estar y pudo estar bien todavía, cuando ella estaba bien y pudo vivirla y disfrutarla. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hubo personas, el abuelo paterno de Guille, que asistió a la boda, y al cabo de poco tiempo, pues ya dejó de estar con nosotros, con lo cual siempre pensamos, ostras, cuán importante es hacerles partícipes, disfrutar de ellos, y que formen parte de ese día, y tener esa atención porque, por la naturaleza de la vida, es probable que, bueno, que es una suerte que puedan estar ahí presentes, vaya. Sí, sí, nosotros era como algo, y de hecho les hicimos un regalo especial, a ver, a los padres también, y los padres, bueno, son súper importantes, pero a las abuelas es como, ¿no?, que tienes ahí también un vínculo muy especial. Yo con mi abuela tenía un vínculo muy, muy bonito, y bueno, para mí fue también, pues muy importante que ella pudiera estar ahí. Claro que sí, claro que sí. Oye, y si te casaras ahora, que es la situación en la que estamos, ¿dónde te irías de viaje? Independientemente de restricciones COVID, porque ahora, claro, estamos un poco condicionados por la situación sanitaria, que, pero sí, nos imaginamos que se supera, ojalá que sea lo antes posible esa situación de COVID, ¿dónde te apetecería irte de viaje? A mí me hubiera gustado, cuando estábamos ahí barajando, en Nueva York, porque no lo conozco, pero a mi marido eso no le acababa de entusiasmar mucho, entonces yo hubiera hecho Nueva York, y algo de Isla Arroyo Maldivas, o algo así, luego un relax, pero sí que es verdad que luego en nuestro viaje de novios, que al final escogimos un crucero por el Caribe. Hombre, no está nada mal, perdón que te diga. Y conocimos a unos de nuestros mejores amigos ahí, que se habían casado el mismo día que nosotros, y desde ahí hicimos una amistad, vamos, es que no pareció un viaje de novios, parecía que nos conocíamos de toda la vida, y, o sea, Miguel, mi marido, iba con David por ahí, y Desi y yo nos íbamos a hacer las atractividades por otro lado, ¿sabes? O sea, lo pasamos tan bien, y en las fotos, bueno, es que tengo más fotos con Desi, que con mi marido casi, ¿sabes? O sea, ¿no fue un viaje? A ver, nosotros ya nos conocíamos desde hace muchos años, ¿no? Y todo ese viaje de novios fue, bueno, un viaje, ¿no? Entonces, fue tan bonito, y tan, y muy guay, porque teníamos dos días, dos o tres días de parada en Cuba, y muy guay, muy guay, la verdad que nos lo pasamos bomba, y con ellos muy bien, y a día de hoy somos súper, súper amigos, y nada, y mira, lo repetiría solo por conocerlos, la verdad. Oye, ya, ya clausuramos la parte esa de pregunta, respuesta rápida que decíamos, te quería preguntar, ¿qué anécdota tú sabes o has vivido relacionada al mundo de las bodas, que digas, eso es digno de ponerlo en un libro de las bodas? Porque a todos nos han pasado un montón de anécdotas, desde que estamos en ese sector wedding, que digas, es que esto es de libro. ¿Sabes qué pasa? Que yo mira que estoy en el sector bodas, pero voy a muy pocas bodas, mi gente no se me casa. A nosotros igual, casi no hemos sido nunca de invitados, o sea, siempre el entorno que tenemos de primos y de amigos, ha dado la circunstancia que han sido poco de casarse. Oye, y no te quiero entretener más, porque tendrás que ir a comer, llevamos hablando como una hora y media, y estaríamos aquí hablando indefinidamente, y no te quiero entretener más, pero no quiero despedirme sin preguntarte si quieres dar algún mensaje a las personas, a las parejas que están ahora preparando su boda y que están en el proceso de estar en ello. Pues bueno, un poquito resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, yo creo que sean ellos mismos, que ellos hablen, que lleguen a un acuerdo, y ya está, que sean ellos mismos y disfruten. Yo creo que al final el resto, aunque haya fallos, aunque ese día no salga perfecto, y haya fallos, va a ser su boda y les va a encantar, ¿no? Entonces, en mi boda también hubo fallos, y hubo fallos que, vamos, que en ese momento era como, ¡ah! ¡Qué rabia! Pero al final, eso al final no te acuerdas, ¿no? Lo recuerdas como una anécdota, y yo me acuerdo, o sea, la sensación fue de disfrute total, y de despeinarme, y de bailar como una loca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, que la boda sea su esencia, al final, que se transmita su esencia ese día, y que disfruten al máximo. Claro, y para los otros compañeros del sector profesionales, quienes puedan estar escuchando, ¿querrías decirles algo, o darles algún mensaje desde aquí? Bueno, pues los proveedores, simplemente que después de este parón, con la pandemia, que parece que, a ver, ¿no? Si nos deja este virus, volver a retomar las bodas a tope en el 2022, que mucho ánimo, que han sido meses muy duros, que ha habido, bueno, también ha habido muchos proveedores que han cerrado, proveedores muy importantes que han cerrado del sector, y los que quedan, pues eso, que a tope, que, bueno, que llegará un día que pase, ¿no? Esperemos, porque se está haciendo como muy largo, pero, pero bueno, que seguro que este 2022 irá súper bien, porque yo voy hablando con Wedding Planners, y me dicen que tienen todo, todo como muy, muy saturado ya, que tienen todo como muy atado, y con bastantes fotógrafos que hablo también, ¿no? Que tienen ya el 2022 a tope, entre las bodas que aplazaron del 21, y... Es eso, exactamente, o sea, como hay bodas que del 21, que todavía se han aplazado, o sea, se aplazaron bodas del 20 al 21, pero es que del 21, ha habido una época que también se han aplazado el 22, claro, se han juntado con la gente que a lo mejor no pidió fecha, porque había todo eso, y la están pidiendo ahora, más las que igualmente lo hubieran pedido, porque por el devenir natural del tiempo, pues ya les apetece casarse a ese momento de su relación, ¿no? y todo eso ha hecho como una especie de tormenta perfecta, en el sentido positivo, en el sentido positivo y bueno, porque bienvenido sea el trabajo para toda la gente del sector y todos los compañeros, ¿no? Para proveedores, vamos, que yo me haré un montón, Pero para novios, otro consejo sería que vaya buscando ya fecha, porque está complicado, para el 22, yo sé que está la cosa más ajustada, que ya hay bastantes fechas cogidas, y que, que bueno. Que no se duerman en los laureles. No, exacto, que no se duerman en los laureles, eso, que mucho ánimo, que mucha fuerza, y que nada, que nos apoyamos todos. Oye Marieta, pues muchísimas gracias, ha sido un súper placer tenerte en Houston, tenemos una boda, o sea, me lo ha pasado Pipa hablando contigo, estaríamos aquí charlando y charlando, pero creo que llevamos una hora y media, y la gente ya al final me va a decir, o sea, Marta, vale, claro, claro, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte, y una alegría estar aquí charlando contigo, estoy muy cómoda, la verdad que sí, estaba un poco nerviosa al principio, pero... No hombre, no, si estamos aquí en confianza, muy estendido y muy entretenido, muy bien, muchas gracias Marta. Cuídate muchísimo, hay que se te mejore el pie, que te mejores pronto. Chao, gracias. Si quieres ver un montón de vídeos de boda, para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres vídeos corporativos emocionales, y con va... No me sale. Y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv. Boom.